Maite Perroni es una de las actrices y cantantes que se ha convertido en toda una referencia en el público, pues seguramente la recuerdas por el personaje de Lupita en RBD, melodrama que la catapultó. Actualmente, Maite sigue destacándose por sus temas que han puesto a bailar y cantar a muchos. Gracias al éxito obtenido, la cantante sigue creciendo en el ámbito profesional, aunque ella ha tratado de no descuidar lo sentimental, que incluso hasta ya tiene anillo de compromiso. Durante una conferencia de la película Doblemente Embarazada, largometraje que está a cargo de Coco Stambock, pareja de Maite Perroni, la actriz confirmó que tiene planes de matrimonio, pero que no necesita una boda. Ante si ya recibió el anillo, mencionó que sí. ¡Ya está! ¡Pero es cosa mía! Encuentra más notas como esta en exafm.com